Puebla, sonidos y discursos. Transmínico. Sí, y ahora nos vamos hasta Oaxaca con la banda de Son Imaginae, que van a estar en la ciudad de Puebla. Esta banda que ha causado sensación, una bandota, ya con mucho público y dentro del post-punk, dentro del New Wave, preséntense quiénes están de la banda por ahí. ¿Qué tal? Yo soy Eritonate, clarista de la Bones Son Imaginae. Creo que está Oscar ahí. Yo soy Oscar. Exacto. Vocalista y productor. Oigan, ¿cómo ven esta escena que resurge, que está muy en boga y que además es retro, o sea, todo junto del New Wave, del post-punk? ¿Cómo la vemos? ¿En qué sentido? En cuanto a público, en cuanto a propuestas nuevas, en lo que están haciendo ustedes, y además el público que han logrado generar en este momento, ¿no? Ustedes. Creo que México está atravesando por un gran momento en términos de la escena subterránea. Creo que están surgiendo muy buenos proyectos. Creo que hay una efervescencia de querer hacer cosas nuevas y creo que todo empezó un poco a raíz del resurgimiento del post-punk y ahí se empezó a desatar un poco la fiebre por saber qué otros géneros oscuros había, ¿no? Alrededor. Y luego en la ciudad en la que ustedes viven, que es una ciudad, pues, que recibe, es un crisol de muchas culturas, de muchos viajeros, de mucha tradición. Creo que encuentran muchos elementos para incorporarlos, ¿no? Pues sí, Oaxaca es una cuna de artistas, ¿no? No solamente de las artes plásticas, sino también músicos, mucho teatrero. O sea, las artes están muy fuertes en lo que es todo Oaxaca, tanto en la ciudad como a sus alrededores. Entonces, tomamos muchos elementos de todas las artes para plasmarlas en lo que es nuestro proyecto. ¿Cómo ves, José? Sí, entiendo. Ya en Oaxaca, en cada esquina hay un centro cultural y una galería de grabados, ¿no? Qué bueno que sigan como mezclando todas estas artes. Y yo creo que hay que mencionar en esta ondita del post-punk, obviamente, al muerto de Tijuana. Por ahí, no sé si ustedes han colaborado con él, tienen algo que ver con él. No, no tocamos nada similar en lo absoluto. Nuestros géneros son radicalmente distintos. Nosotros tocamos música electrónica. Están más ligados a la música electrónica. Y digo, vuelvo al asunto del New Wave, qué versatilidad ha encontrado en este momento, porque se ha nutrido de muchas cosas, ¿no? Si bien ustedes lo fusionan con sonidos, con expresión escénica, pues el muerto de Tijuana también lo hace con música electrónica. ¿Cómo definen ustedes, ustedes mismos, cómo describirían lo que hacen? O sea, se puede encontrar una definición simple, ¿no? Y decir, es música electrónica oscura, y ya. Órale. O sea, si nos vamos ya a las sutilezas de los eruditos musicales que dicen, bueno, tiene un toque de Dark Wave, sería entrar en demasiado asunto, ¿no? Es música electrónica oscura, que tiene influencias de la cultura oaxaqueña, porque somos de Oaxaca, y una política de la cultura francesa, ¿no? Por cuestiones personales. Que ahí está el crisol, ¿no? El crisol de los cuales comentábamos, la cosa de Oaxaca también llena de personas de otros lugares, y que eso, por supuesto, va, la interculturalidad va generando nuevos géneros, nuevas propuestas. También quisiera hablar del público, del Dark, ¿no? El público del Dark es un público diferente, creo yo. Es un poco más... Cree mucho en los personajes, que se suena al escenario, hay todo un culto hacia ello. ¿Cómo ven el público, ustedes? Bueno, el público Dark, yo pienso que es más... Muy chico, ¿no? No tan amplio como uno quisiera, así como en Europa, que... Hay más personas, ¿no? Que siguen este movimiento. Aquí es un poco más pequeño, pero todo Dark, o sea, es muy artístico, ¿no? Les gusta mucho la cultura, mucho el arte, aprecian bastante esto. Y lo que nos pasa a nosotros es de que no todo nuestro público es de Darketa, ¿no? O Gótico. Nuestro público es variado. Puede ir cualquier persona a ver el show y les va a gustar el concierto, ¿no? Y muchos fans que son nosotros, tal vez 50% son Darks y 50% es gente que le gusta descubrir cosas nuevas. Ole. Déjenme decirle que Puebla ha tenido diferentes momentos del público gótico y en algún festival internacional llegó a convocar a más de 2.000 personas, ¿no? En el atrio de la Catedral. Yo creo que junto con la Ciudad de México son los nichos de la cultura Dark en México y creo que tendrán una buena acogida en esta ciudad. ¿No es así, José? Sí, van a tocar ahora en el beat y también el beat siempre tiene su público. Es un lugar un poco alejado en las orillas del centro también, pero es uno de los escenarios con mejor sonido que hay en Puebla. Entonces, toda la suerte es por allá. Y ojalá tengan buen acogimiento por allá. Sí, bueno, si nos están escuchando en Puebla, córranle porque, bueno, al día de hoy quedan solo 30 boletos. Órale. Ya no hay más. O sea, bueno, en la tarde había 30 boletos, no sé cuántos queden ahorita. Y pues que no se queden fuera los que quieran ir, que de una vez vayan y lo compren. Te lo aseguro. Te lo aseguro que se van a quedar afuera y van a estar bebiendo afuera porque así es la banda por allá. Sí. Pues muchísimas gracias por este Conecte, por estar en este programa, ya sea para Radio WAP, ya sea para El Circo Obrador, ya sea para Radio Común. Queda decir dónde los podemos escuchar, sus redes sociales y si tienen próximas presentaciones, también en la Ciudad de México. Estamos como La Banda Son Imaginaire, así como lo estoy pronunciando, o como La Banda Sonora Imaginaria. Pueden buscarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas de escucha. Ahí nos pueden encontrar. Les sugiero que vean los videoclips, que son piezas de arte muy interesantes. y pues estaremos próximamente, o sea, vamos a hacer Guadalajara. No, Guadalajara ya estuvimos. Ya estuvimos a Pasoría. ¿Otterra? ¿Otterra? Ahora Puebla, ya este sábado y de ahí nos vamos a Rotterdam en un festival en Holanda. ¿Dónde están en Ciudad de México en el Circo Obrador, precisamente el 9 de noviembre? Ah, pues ahí estaremos también en el Circo Obrador. Claro que sí. Pues chidísimo, banda. Son Imaginaire. Chidísimo. Y aquí nos estamos viendo. Chido. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.